La mayor cantidad fue llamado por anegamiento de vivienda, obstrucción de cloacas, lo que habitualmente se repite, y bueno, algunos arroyos con algunos inconvenientes, sobre todo en Güemes al final, donde se han obstruido con algunas ramas y algunos elementos que han provocado el rebalse del arroyo. ¿Caída de árboles? De caída de árboles tenemos tres hasta este momento denunciados, más algunas ramas que se han ido haciendo de camino en la madrugada cuando se iba para asistir a otras personas. ¿Y en el puerto gran daño a la carpa de artesanos? Sí, la verdad, el dato no lo teníamos porque no nos han llamado, pero supongo que debe haber influencia de personas, supongo que por la característica de la rotura debe ser algo más que la tormenta. ¿Van a seguir trabajando durante la jornada? Sí, sí, y tenemos el pronóstico para todo el día y parte de mañana, así que generalmente en estos casos se establecen las guardias para seguir con la actividad de asistencia y de verificación de todo lo que hace la vivienda precaria. Gran cantidad de agua caída en poco tiempo. Y eso es lo que habitualmente ya nos estamos acostumbrando, es como muy poco tiempo para tanta agua, digamos. Incluso hubo varios autos que han sido llevados por la correntada, los contenedores, hemos tenido muchos problemas con los contenedores que han sido arrastrados por la corriente. Bien, y el Intendente Sergio Barisco está aquí presente y siguiendo de cerca, Intendente, además, lo que ha pasado. Sí, lo que es habitual cuando hay estos fenómenos, estar cerca de la gente que trabaja y de informarse todo lo que ocurre. ¿Usted aquí también diálogo con los trabajadores? Sí, viendo sus necesidades, viendo qué tenemos que mejorar en el área para que la prestación, que como usted ve que se realiza, se realice eficientemente. ¿Usted estará recorriendo cada uno de los sectores? Bueno, vamos a la Casa de la Costa y vamos a recorrer todos los barrios. ¿Y con respecto a las dependencias municipales, en estos días hará una recorrida? Sí, siempre, siempre la hacemos. Ahora, como le digo, vamos a atender unas vecinales en Casa de la Costa y después a recorrer lo que es la ciudad. Gracias. 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 Gracias.